Una dulce criaturita ronda por el salón y su madre pa' dormirla enciende su receptor ¡Apa! ¡Ven! ¡Ven! Dijo que un tránsito les hay una sacantera amarrando campones con traje de Skype tránsicos, payasos, chén, críos, flipando y los padres ni caso, bombas y humbo sin parar y no he hecho más que empezar ¿Quién? Son por de cero, contratado para ir por cuatro duros, disfrazado de malo Es un trabajo brillante, pero el pobre ¿qué va a hacer? Saltar a ver el fulay, poner cara de babión lanzar con tres rayos, dibujar a tránsito para maquillarme, le han puesto flash y decor la cámara no para, debe nearse a todos los flas siguiendo a los antipanis que no se marean y se han cansado Las neuronas del niño se han puesto en huelga, ya se han aniquilado ¡Así que vamos más! ¡Así que vamos más violencia para el rey! ¡Fuera la materia gris! ¡Vaya invento pa un infante! Los teleninguitos occidentales llevan camino de ser medios ¡Una pionza y un balón! ¡Y al carajo la basura ficción!